Radio Natividad, más que una radio, una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Bueno amigos, con esta alegría tenemos todo en Dios. Hay un salmo precioso, el salmo 103. 103. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, no nos guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre alabe. Porque Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida, Dios rescata su vida de la fosa. Usted dice, yo he pecado mucho, Dios no me va a perdonar, Él perdona todas tus culpas. No es que esta enfermedad que yo tengo de esta no salgo y cura todas tus enfermedades. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Salmo 103